Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany y hoy vamos a hablar de protectores solares. Les voy a decir cuáles son mis favoritos, los que estoy utilizando en este momento y los que les recomiendo a ojo cerrado porque sé que son muy buenos. Este video es una colaboración con mi amiga del alma, Paola Herrera, del canal Paola Beauty. Ella también ha hecho una lista de sus protectores solares favoritos y los que ella les recomienda. Para ir a ver su video, acá abajo en la caja de información les dejo el link para que vayan a ver el video de Paola y luego le comentan de que van de parte de Yasmany. ¿Sale? Bueno, Paola los estará esperando. Pero antes de que se vayan, pues vamos a ver cuáles son esos protectores solares que yo les recomiendo y mis favoritos. El primero de ellos, y es mi última adquisición y me estoy yendo como gorda en tobogán con este protector solar porque me encanta un chorro. Es de la marca Drunk Elephant y el protector se llama Umbra Tint. Y como puede ver ahí en cámara, si no acá le muestro, el protector solar tiene un colorcito café, tal como si fuera una base de maquillaje, pero nada de eso. Una vez que comenzamos a frotarlo en la piel, desaparece el color y tan solo nos deja la piel brillosita. No sé si se alcanza a captar ahí en la cámara cómo deja la mano. La deja brillosita, la deja con un glow así súper saludable. O sea, es para todo tipo de piel, piel grasa, piel seca, piel con acné, todo mundo lo puede utilizar. Y el factor de protector solar en este es de 30. Así de que estamos súper bien con el Drunk Elephant. El link a este producto y todos los que les voy a mencionar, pues como siempre están en la lista, acá abajo en la cajita de información, con un link, el nombre exacto y en dónde lo puede conseguir o comprar por internet para que tome nota. Bueno, el siguiente es uno de farmacia y este es especial para las pieles grasas o las personas que quieren un look más mate, cero brillos. Es de la marca Neutrogena y se llama Ultra Sheer, es de Neutrogena y lo encontramos en farmacias. El siguiente y este es una gama, yo podría decir que es una gama más media alta. Es una marca francesa que se llama Clarins o Clarins y yo lo puse en mis favoritos del mes pasado. Creo que ya tuvieron que ver ese video. Me gusta ese protector solar. Este es el típico protector solar, no tiene nada especial, no tiene color, no tiene aroma, no tiene nada. Es muy bueno, tiene un factor de protector solar de 50, así que es ideal. Este sí es muy cremosito, o sea, no es escurridizo ni nada, pero sí es bastante cremosito, bastante calmante. Uno se lo pone en la piel y empieza a sentir fresquito, no tiene el olor para nada a un protector solar. No deja esa capa blanca en la piel para nada. Es muy bueno, como le digo, no es el más barato tampoco, pero si le gusta invertir en sus productos de cuidado de la piel, esa es una buena inversión. El tamaño se ve pequeñito, pero dura bastante. Dura bastante, aparte de protegernos del sol, también nos ayuda a protegernos del medio ambiente. Que si usted vive en una ciudad muy grande, muy contaminada, ese es el tipo de protectores solares que debe de conseguir. Este de Clarins, súper. Luego, para las personas que sufren de acné, que tienen ese acné muy grave, y yo sé que las personas que tienen acné, pues, batallan para conseguir un protector solar. Yo ya estuve ahí, yo tuve acné, y era un lío buscar un protector solar que se llevara bien con la piel llena de acné. Y este de la marca La Roche Posay, ustedes ya la deben de conocer, tiene uno que se llama Antelios Clear Skin. Y es un, con un factor de protector solar de 60, y es especial para pieles con agné, así que es buenísimo. Este lo podemos conseguir en farmacias, aquí en Estados Unidos se consigue en farmacias selectas, pero sí se consigue. Este en México se puede conseguir en cualquier parte, yo lo he visto esta última vez que fui a la Ciudad de México, lo vi casi en todas las farmacias, tiene la marca La Roche Posay, para que lo busquen. La verdad que es muy bueno y es ideal para las personas que tienen acné, así que ya usted sabe. Otro, tengo otro por aquí. Es este de, este lo conseguí en el verano cuando fui a la Ciudad de México de vacaciones, pero lo compré aquí en Estados Unidos, en México no sé si está todavía a la venta. Es de la marca Kate Somerville y este yo lo conseguí en Sephora. Me gusta por diferentes factores, por sí, diferentes cosas. Primero, porque tiene un factor de protector solar 50, es bastante alto, está buenísimo. Luego me gusta porque aparte de ser un protector solar, también es un fijador de maquillaje. Y tercera razón, y yo creo que la más poderosa de todos, es la presentación. Viene en forma de aerosol, como puede ver, y se aplica de una manera mucho más higiénica, no necesitamos las manos, si andamos en la calle, pues no tenemos que ponernos el protector solar aquí, luego aquí, porque pues muchas veces no tenemos acceso a lavarnos las manos y necesitamos ponernos un protector solar. Y esto es la onda, es fenomenal, porque simplemente hacemos esto en la piel, ya está, tenemos protector solar. No lo podemos poner arriba del maquillaje, no lo podemos poner a cualquier hora del día, en la cara, en el cuello, en las manos, en cualquier parte del cuerpo. Buenísimo. ¿Saben para quién es ideal esto? Para los niños que van a la escuela, para el marido que va a trabajar, que no quiere ponerse protector solar, póngale uno de estos, es súper fácil, lo saca y ya está, muy bueno. Bueno, luego, tengo otro que es para la piel que tiene rosácea o piel extrasensible, es este de una marca francesa que también se consigue en farmacias con una facilidad, se llama Avon, Avon, y este tiene un factor de protector solar de 25, está un poco más bajito el factor de protector solar, pero yo asumo de que si usted tiene rosácea, de que si usted tiene una piel muy sensible, pues no se la vive bajo el sol, ¿verdad? Pero, igual, esto hay que reaplicárnoslo cada dos horas y media, cada tres horas, para mantenernos bien protegidos. Es súper cremosito, hidrata súper bien la piel, yo este me lo pongo en, no porque tenga una piel con rosácea ni ultrasensible, sino que cuando voy al gimnasio y quiero algo súper ligerito, pero con protector solar, me pongo este y funciona la maravilla, o sea, hidrata la piel como usted no tiene idea. Y si quiere una versión similar a esta, pero de farmacia, pues sí existe uno, y es de la marca Olay, y se llama Complete Daily Defense, con un factor de protector solar de 30, y lo conseguimos en farmacias, y también es para pieles sensibles. Pues estos son mis favoritos, y son las recomendaciones que tengo para ustedes, cuéntenme cuál de todos estos ya ha utilizado, o cuál le interesaría utilizar, también déjenme saber cuál es el protector solar que está utilizando en este momento, me gustaría saber, para tomar nota, y pues ir a conseguirlo y probarlo. Espero de que este video les haya agradado, les haya gustado, les haya informado, que es la finalidad de mis videos, y también los espero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en todos lados, estoy como Olayasmani, por allá nos vemos, y en el próximo video, aquí mismo. Chao, chao.